señoras y señores desde buenos aires capital internacional de las pijas y las conchas animadas va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda hoy con su clasiquísimo uso de la nba es un guerrero es un warriors es un señor a su izquierda auspiciado por las tres tiras y el piso por las tres tiras a cerrando no le han soltado la mano nosotros alfredo el flaquillo de bebé el jazmín invadida completamente renovada esta batida la chito juan castro el huevudo de hermón está saltando el hueso matías chicha el rulo joroba el doble de rulo estoy yo que soy luquita rodríguez y empezó para la concha concha al aire poca papá como dijiste bruno bruno se llama mero dice javier perdón 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 dos años perdón mero perdón ah i'm so sorry homer y hay una chica también que no sabemos bien quién es una morción en guay sí había una chica sí sí había una jovencita oye oye y checha oye qué nueva operadora de vídeo nueva bienvenida 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 ala nombre malena canta el tango como ninguna bienvenida malena y estaba nico estebanó dando vuelta por ahí esteve no nico estebenox con x al final estevenox nico estebanuc hola hola qué tal hola marina empezaste hoy en realidad empieza la semana que viene pero yo estoy viniendo bienvenida y vas pero no vas vas a estar en otro vamos a ver la programación ya de la mañana ya de la mañana bien vas a ser editora de vídeo la operadora preparate para los retratos de mario no porque si porque mario todo debe ser bravo y es bonito levio lo único que te pedimos acá no pornografían los vídeos es lo único que se solicita es la medida de lo posible que no haya cotorras que no haya ornitas quizás senos turcas no qué sé Matías senos turcas vos sabés que Checha es un personaje que está siendo muy tiroteado ¿en serio? no le digas eso a Joroba que se le rompe el corazón yo no quiero romper la pareja simplemente informo Joroba no dormamos la siesta Checha es una líder carismática líder carismática sí personaje pero para profundizar en un 100% es una líder carismática como otros aparte es tranquila pero es pilla para mí un personaje por detrás que es incluso burlón sí sí puede ser una maquiavélica una maquiavélica Checha la maquiavélica Checha Joroba la imita muy bien Joroba imita Checha sí y ahí lo traje para que lo haga ¿en serio? a ver ah ya venís venís no, no, no no permita es muy bueno es muy bueno es verdad habla así sería espectacular para la gente está bien nada ¿cuándo? Joroba también es un tipo una piedra a exprimir a pulir hoy hablé con Joaquín Joaquín Cabana cuando vos te vayas de vacaciones que Joaquín vengale perfecto semana que viene semana que viene ¿cuándo te vas? martes martes vengo martes venís el miércoles ya no estás y volvés el otro jueves el otro jueves o venís el otro viernes el otro viernes ¿hay feriado? ¿Harbón? hay feriado ¿Harbón? I really don't know Daniel el feriado se labura el viernes ¿estás seguro? se labura vamos bajando la persiana del año le sacamos los feriados y vamos a sacárselo Joroba te acabo de imitar increíble ¿a quién? ¿a Germán? a ver con burla quizás ¿segura? a ver a ver tienen que dialogar ustedes Germán acotando y bueno hay que ver entonces si el jueves que viene si le vamos a sacar los feriados es esencial es verdad no me están difamando hay algo ahí joder el burlón burlado el burlón burlado mira como me imita el tipo de puta ni siquiera es como es el tono es buen imitador porque imita la musicalidad de la voz no la voz en sí la tonalidad la tonalidad escuchame Rubón volvé volvé no te vas a ser boludo vamos a hablar de ciertas cosas que es por ejemplo feriado ese feriado es largo ¿no? es o sea es lunes viernes bridge feriado bridge decís vos no porque no es bridge es lunes es viernes y lunes claro puente o sea no es jueves viernes sábado y puede ser viernes sábado domingo lunes es viernes sábado domingo lunes puente medio puente adelante medio puente adelante bueno Dani dale hay uno de los dos que no venimos elegí cual y hay que peleárselo marioto no 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 Daniel sos el director de la radio no más decisiones Dani no le tenga tanto miedo no le tenga tanto miedo Dani si nosotros estamos con vos si nosotros después cuando nos juntamos comemos la parrillita pedimos la parrillita te bancamos a muerte un día lunes o yo te dejo este trabajo fíjate de conseguir el viernes o el lunes porque si no el jueves yo pongo un video pornográfico de youtube yo pongo un bug no pongamos más video no pongamos más video no vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa si el viernes o el lunes tenemos que venir ponemos directamente una felación un garche el de holder al aire de Vortelix youtube si y si no se soluciona el viernes 250 mil cojo sobre la mesa cojo sobre la mesa no no o en el teatro hacemos una función de teatro donde haya sexo con el gordo ventilador de un lado Fernando Peña Fernando Peña omenaje a Fernando Peña armas gente acogotada todo todo Daniel se convierte finalmente en hongos en homenaje exactamente escuchame entonces viernes o lunes ay mi Dios que hicieron hoy o lunes hicimos un montón de cosas yo me levanté con la noticia con la noticia yo me levanté con la noticia yo también pero ya con la noticia esto debe haber sido la mañana y yo me levanté a las 6.40 y ya estaba bañado y cuando entré a twitter ponele 8 menos 4 8 menos 20 ya estaba la noticia del band aparte la cuenta de twitter que anuncia los bands es famosa en twitter también si y hubo uno que nos copió a todos che que paso con esto o algo así y ahí nos enteramos que duro para vos saber que faltan 3 horas para que alguien te vaya a responder sobre el tema pero es medio la historia de mi vida no no Alfredo le escribe que paso acá y no va a pasar hasta las 11 o no va a saberse nada yo siento que vivo en París todo lo había vivido mando un mensaje y nadie aparece 6.35 6.35 AM y pará y vos cuando vos te levantás Luca abrís los ojos agarrás el teléfono así así y ves y veo y ya no me sorprendo con las cosas que me vienen la vida ya un día me voy a levantar me va a faltar una mano quizás hoy en un momento lo veo medio rengueando y digo pero que paso amigo en el fútbol ayer no la vida me está pasando por decir rengueando pero mal como aquel día la verdad bueno cuestión me levanto veo esa noticia y mandé al grupo obviamente y después dije voy a buscar a alguien responsable alguien y le mandé un mensaje a Burak que me levantó me respondió después que todos ustedes no 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 y que le había preguntado si se puede eso no sé si él tenía no porque mi duda estaba en si el van había sido porque nosotros ayer vos en un corte te fuiste si si yo me acuerdo todo pero volví en ese momento volviste en ese momento y Lucas advierte la situación que estaba ocurriendo y ahí y después yo dije bueno después lo vi vi el twitter de Lucas y dije Lucas estuvo despierto toda la noche entonces capaz prendió stream cuando volvió de fútbol y ahí lo cagó prendió stream y dije capaz que se mandó una ahí vos decís se pagió sin querer claro en un slot entre slot y slot claro dijo hay flame of all input hay 800 800 mil personas gané 4000 dólares me hago una paja amigo salió esa masturbación online a costa de un van y no no había sido no había sido no yo streameo streameo ayer debo cortar el stream a las 3 de la mañana y porque tengo compromisos comerciales claro acaso inacabados todavía se decía y después veo un rato de serie y me voy a dormir y me levanto con esto porque me levanto porque teníamos que ir a un lado juntos y acá estamos y acá estamos hoy le dije a Germán hoy tuvimos conocimos gente con los chicos y fue un buen momento donde alguien me pregunta ¿qué querés hacer vos en 10 años? y ustedes me burlan delante de gente sí, sí decile, decile decile que es el rey del entretenimiento tenía eso viste eso fue increíble no conocíamos y alguien me pregunta a mí vos qué querés ser en 10 años y yo digo yo no quiero y empiezo a dudar y los muchachos al lado me dicen decile, decile decile que querés ser el rey del entretenimiento nacional qué burla qué injusto nacional y la burla trasciende absolutamente todos los ámbitos yo no creo que Chato Prada y Jope cuando van a tener una reunión se le burlen de esa manera realmente no lo creo decile, decile me preocupa Germán que sigue actualizándose tu computador para mí murió puede haber muerto no no, no me lo está pidiendo hace días me está pidiendo hace días que la actualice nunca había visto el chat de YouTube es igual, ¿no? pasa que YouTube no tiene chat ¿no? en general acá acá no acá no no en esta señal pero sí tiene chat loco del cuerno tiene chat no, ya sé pero digo acá no sé en el loco del cuerno ¿le dan bola al chat? ellos haciéndolo no pero la gente se la pasa de película en el chat o sea es un diálogo y es un diálogo se pelean se putean el chat del loco del cuerno es sí, fútbol pero cuando vos fuiste veías aunque sea con el teléfono el chat no están mirando el teléfono ni siquiera no, ellos no yo me acuerdo que alguna vez sí vi el teléfono para ver cómo veníamos claro cómo veníamos en relación a algún comentario sobre todo chistes hacer un chiste y mirar el chat a ver si hay uno se vuelve adicto a eso a ver si hay jijeo a ver si hay jijeo a ver si la gente se está jijeando sí, se está jijeando pero no, no es que lo tienen ahí abajo no, no me acuerdo porque y aparte de haberlo visto varias veces que no no le dan bola pero no es que no le dan bola con indiferencia sino que no tienen el concepto chat ¿ellos? Flavio y Duca creo que en algún momento lo ponían adelante lo que pasa es que el chat es muy picante va muy rápido además cuando estás hablando de algo picante condiciona mucho por eso pero digo ellos dos Duca no ni siquiera llega a verlo ese chat sí, no sé si ellos lo han tenido y Flavio tiene es más te ve no le da tanta bola no está adaptado habría que preguntarle habría que preguntarle si en algún momento ellos trabajaron mirando el chat o no mirándolo es verdad Duca no creo Duca Duca no lo ve no, Duca sí no lo ve lo queremos todo pero no lo ve ayer discutieron ¿en serio? parece, ¿no? discutieron un poco ¿por qué? ay, no lo vi boludo pero ¿cuál es el disparador? Borraci independiente independiente porque acá andamos fútbol independiente porque se le cae eso, ¿ves? eso pasa mucho en el chat del loco del cuerdo pone mucho morquio y cigarrillos porque una vez una vez fue invitado patota morquio y quedó de meme tres cigarrillitos morquio y tres cigarrillos che, ¿y acá te banean? no, no existe si existe ¿y cómo te van a banear, boludo? pero en la chota te van a banear igual es distinto Twitch es más pero si son tres micropenes como los otros creo que es lo mismo igual, igual lamentablemente te va a banear por pito corto peor además queda más expuesto todavía no, no, pero creo que sí igual es más laxo Twitch es como lo más botón que hay pero no YouTube ¿no es recontra jodido con los videos, por ejemplo? con los derechos los derechos y todo eso creo que con los videos sí ¿viste que hay mucha gente bloqueame acá? es la revancha de todos aquellos hay mucha gente que se fue vi varios ya gente que se fue bloqueada sí, sí, sí y acá dice bloqueame acá hijo de puta jodina gran puta para mí Lucas tenés que volver tenés que volver a tu a tu stream con una amnistía general no, jamás sí amnistía general en algún momento pensé en la amnistía lo que pasa es que hay muchos bloqueos que son por cosas muy picantes y falta de respeto severa ¿te pueden banear a vos? no, no pero hay bloqueos que son por ejemplo Luquita chupame la pija está bien no pasa nada ese si le da la amnistía vuelve pero hay bloqueos donde son cosas con mucha hazaña o muy muy mal educado temas personales pero ahí ponés desmarcar todo y arrancamos de cero desbanear todo y arrancamos de cero y ese que vuelva con la hazaña capaz que recapacitó y ahora le divertís por favor Lucas amnistía la gente pide una amnistía amnistía general pero la gente no aprende abrí la cárcel Lucas abrí la cárcel como sabe libertar a la gente como hicieron en pandemia donde liberaron un par sí, sí, sí pero por ahí vos le abrí la puerta a uno que se metió con tu familia ¿viste? no, no, no ¿no? hace poco te exigieron crecer el segundo el otro día estaba en stream en casa ¿qué pasó? y uno primer introducido en el chat puso Luquitas enán hijo de puta ¿por qué no crecé dos centímetros más? chupapija así ¿qué es así boludo? le digo para un poco primera intervención en el chat primera intervención en el chat el tipo de pivado es imposible realmente no, no, no para mí no hay que hacer la amnistía podés vos no yo estoy para una amnistía amnistía pide la gente sería gracioso hacer la amnistía sí desbañar a todos y pregunto si vos haces la amnistía aparte para 10 pesos 10 pesitos te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa porque Germán y yo Germán y yo en un momento tuvimos gatillo fácil fuimos sí fue una época de aprendizaje fue una época de aprendizaje de diversión capaz que ahí cayeron muchos en una volteada inmerecida y en Catar en Catar noches de mal humor implicaban 6, 7 personas que se dieron en una noche inmerecida capaz que cayó algún soldado acuérdense una noche de pedido con manteca uno tac 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 volá de acá alguna noche se prendió el extractor claro hicimos un buquené lo que pasa es que ustedes recuerden te juro por Dios pero no nosotros en internet no hay baneo mal puesto salvo el de ayer a mí pero no hay baneo mal puesto siempre pasó algo Alfred siempre pasó algo no, pará yo estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo ya lo hablamos estos días y ya está los presos políticos ya lo hablamos estos días mames mods se la agarran contra los mods oye es una purga es una purga sí, sí, sí es tomberos el último capítulo de tomberos hoy sale todo con la faca sí, sí, sí salen con la faca está bien, está bien hay que bancársela está bien está perfecto hay que moderarlo porque si yo estoy baneo 7 días y no me bajan la pena 7 días de locura total puede ser peligroso y lo sacamos en chat 7 días Manuel Burá que está en el chat 7 días de locura ¿qué? en el chat este y sí ah, bueno lo sacamos boludo 100 pesosito de no Gabriel Gómez pero este dinero está yendo para Mariotto para, para, para hay que banear a uno pero no se puede banear acá no se puede boludo si no tenés no tenés poder no existen malos feriados y no sé si será Mario o será Mati bloquear ¿qué? no se puede, mirá no puede bloquear pero no tenés ah, no puede bloquear en general Alfred, ¿cómo vas a bloquear? por favor sentido común de internet si no estás logueado en la cuenta que estás streameando ¿cómo vas a bloquear? claro no tenés pero vos no podés bloquearlo y no verlo nunca más capaz podés esconderlo pero la gente es el mismo Vorterix aparte no, Vorterix tiene que bloquear claro qué viejo cornudo de mierda soy qué me corre dice Manuel soy divierte no, 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 no y hay mucha maldad pero para bueno, no importa para mí una mitida y empezar de vuelta con el con la Itaca voy a pensar no es mi canal voy a pensar lo de acá a que me devuelvan el canal ¿cuánta gente puede haber baneada en tu canal? ¿habrá más de 300? y no puedo entrar a mi cuenta ahora porque no te deja ni entrar a tu cuenta pero debe haber no, más de 300 más de mil diría yo más de mil ¿en serio? y es que hay muchos hijos de puta también hay que ser duro boludo nosotros fue yo cuando cuando me dieron el arma para usar el desembarco de los bandidos me dijo toma este arma usalo con cuidado usalo con cuidado que lindo que fue ese momento boludo era terrible boludo era terrible dale pimba adentro mirá como lo que che mirá lo que están pagando loco tenés un moderador la gente está donando plata flaco guárdense la plata para la suscripción Marioto no lo necesita Marioto está bien pará no, pará pará vamos a hacer ¿se puede ver cuánta plata se junta? así nos venimos los dos feriados claro a cambio de esa plata no es como un sol para los chicos claro dos feriados para los chicos son Dios mío no Marioto ojo que Marioto ya está juntando fuerte acá papá a mi Luquita me bloqueó por decirle zurdito del grano con ojo bueno bien bloqueado bien bloqueado lamentablemente bien bloqueado y no faltaba la razón tampoco el chico y hay mucha gente que dice Roberto por favor desvaniame siempre lo dicen no siempre siempre ¿por qué? otro gatillo fácil creo que el quinto mensaje más mandado en mi chat es Luca decirle a Roberto no por favor ¿en serio? no directamente es un asesino en serio pero mientras habla porque a mí me cuesta mucho yo era gatillo fácil acá pero en mi stream me cuesta mucho porque estoy hablando solo se te escapa en la multitud a mí no se me escapa Roberto tiene mucho valor encima ¿o no? sí tiene los moderadores y moderadores que evidentemente están adoctrinados adoctrinados a sacudir a sacudir ahí está claro los moderadores y después hay hay formas de de baneo automático ¿no? ah palabras palabras o las ocultan nada más y debe haber de todo igual debe haber una herramienta para ocultar debe haber una herramienta para bañar si alguien pone una palabra porque yo cuando arranqué con el Twitch puse un par de palabras o puse como que sea muy sensible a determinadas palabras y de repente no leía directamente el chat ¿qué habías puesto? no no me acuerdo y sí sí si ponés mucho pero era directamente astericos astericos todo astericos escúcheme una cosa ¿qué pasa? mañana vamos a la cancha entonces mañana no, jueves mañana sí, sí, sí ya está confirmado ya están los amigos de Quilmes acá es más barato que hacerme una cuenta confirmar vamos a luchar ahí Boca no va a temer luchar Boca no va a temer luchar pero la tiene difícil y se firma yo firmo el 0 a 0 el CNI no, no, no Germán no lo hagas no lo hagas no porque después allá ¿qué haces? es patear una semana y también firmás el 0 a 0 ya ah los penaltis penales penales tu apuntada máxima no puede ser empatar las dos veces al final ¿viste Boca en los últimos partidos? al final ¿al final qué Alfredo? al final solo importa ganar viene algo así bueno, sí pero en este caso es así en este caso es así en todos casos es así no, porque venimos siguiendo a Boca pero bueno en esta mesa de la zona de grupo y hay que jugar bien hay que jugar bien pero ya no va a pasar es que ya no va a pasar Freddy, ya no va a pasar no va a golear Boca Palmeira porque ganar de local boludo a mí sabe que me pasa partidos de importancia sí me acuerdo en los mundiales partidos que digo y si tenés suerte y ¿goleás? ¿y goleás? ¿por qué no? decime una vez en el último tiempo me pasó con Croacia y fíjate pero Argentina tiene una bueno, pero me pasa de pensar ¿por qué no? ¿why not? en realidad ¿por qué no? porque son mejores los otros porque venís mal vos pero me gusta imaginar decir tampoco sería como, no sé sacar la lotería igual la lógica indica igual es una pelotudez pero la lógica indica que que en una semifinal son partidos más cerrados sí, sí es muy difícil golear en una semifinal es difícil pero al mismo tiempo hay goleada hablando en serio Palmeiras-Boca en cancha de Boca en la semifinal de 2018 que después pasamos a la final y no recuerdo realmente qué sucedió Boca gana 2 a 0 en la cancha de Boca y es un partido que imagínate si gana 2 a 0 y gana 2 a 0 sí, sí, sí y la vuelta salió 2 a 2 creo hay un partido de River a ver si me ayudan los amigos a ver, dale, dale de River si no me equivoco en cancha de Independiente contra Palmeiras que River juega muy bien y pierde 3 a 0 sí, me acuerdo fue la que a la vuelta River casi lo gana un gol en offside de Montiel que le cobran un offside sí, sí es la primera copa que gana sí, me parece que era saliendo la Palmeiras es la primera copa que gana Palmeiras ahora la vuelta River pasa por encima y le anulan un gol de Montiel que era el del empate a la vuelta juega muy muy bien River pero la ida también no mereció perder 3 a 0 claro a la ida no merece perder 3 a 0 pero pierde 3 a 0 y claro ese partido es ese partido que decís vos ese partido quiero estaría espectacular un 3 a 0 realmente la cancha se va a venir abajo pero bueno es muy difícil ¿quién va a meter los 3 goles? para arrancar a conversar no más primera medida le cuesta hacer goles ahora 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 es lo que vos decís bueno Cavani y su jerarquía debería surgir en este partido llegó la hora Edison llegó la hora exacto Edison Edison salvo que Edison te diga escúchame yo me hago cargo del penal en el en el Morumbi en el Alianza Arena en el no Arena no sé cómo se llama Edison tiene su momento porque ahora Arena Parque ¿no es? ¿el de cuál? el de Palmeiras allá que diga yo meto el penal allá y en la final me voy a hacer cargo yo quédense tranquilos como dijo Chiquito yo te atajo 3 penales claro exacto vos decís ahora no yo digo que Edison puede jugar hasta la final diciendo pará la jerarquía va a aparecer tranquilos tranquilos pero es ahora tranquilos por eso es ahora o se puede guardar un cartucho para la final no 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 Edison llegó la hora Edison por favor que vaya Rafa y le diga escuchame Edison el cartucho es time el fin de semana por primera vez empiezan a decir che Cavani esa frase que es actualmente argentina al final el Uruguayo eso es solamente es se miran dos en la platea al final el Uruguayo y la gente la gente está tomando envío o sea eso termina si le sale mal el pase en Copa de Libertadores che Cavani que se vaya a la concha cuánto pagas vos Cavani cuánto gores hijo de puta como puede ser la curva no nosotros vimos el día con Nacional que ya él hace un par de pases mal y era su segundo ya había cierta intolerancia yo dije que iba a ser 45 goles vos dijiste yo creo que fui bastante precavido cauto vos creo que estabas muy a favor creo que si que dijiste que iba igual no dijiste 40 goles 40 goles 40 goles era imposible ni jalan pero yo puede ser puede ser que haya dicho que capaz que pero no no nunca no es que no le tuve fe ni le tengo fe porque todavía faltan de vuelta faltan estos partidos que capaz que definen algo boludo el tipo no necesitas el 40 goles para demostrar jerarquía no no tiene que jugar tiene que jugar bien ahora por ejemplo viste que hay gente que dice que juegue pipa en vez de Cavani si lo vi hay gente que dice que juegue yo quiero que juegue Cavani o sea es el momento lo trajiste a Cavani para que juegue tu partido para que juegue tu partido pero si al minuto 60 no tuvo una sola intervención en el partido y bueno el pipa pelado con buenas vibras sale o metes al pipa sale si juega mal sale 60 minutos sale y entra pinta silencio y se escuchan 3 no no si el video no va a ver porque la cancha de boca no va a ver murmullos se escucha viste la en la techada la platea en la media esa se escucha un 3 ay Cavani eso estás acabado Cavani cuánto cobraste tu guayo cuánto no saca cuánto no qué desagradable frase por vos pero el plateísta es así qué te importa qué te importa vos qué es eso si pagas la cuenta 50 pesos ay dios no para mí son pasa que ahí te putean si el vas te putean para mí son murmullos tipo da un pase atrás y se escucha el murmullo es mostrame todo mamá se escucha el murmullo estando la cancha y escuchás el murmullo te mata el murmullo te mata el murmullo te mata ¿sabés que el murmullo te mata? me contaron el otro día lo vieron no no porque eso la contraparte la contraparte de eso es si Cavani tiene una buena serie y mete uno jerarquía 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 una palabra jerarquía lo que cobre el turismo es barato sí porque cambia eso directamente es increíble todo depende todo depende de un hilo en el fútbol actual sí boludo no para mí en el fútbol de siempre no para mí antes había un poquito más de tolerancia un cachitito un cachitito más de tolerancia había vos pensás que estás jugando la semilalibratadora tiene lógica con que había un poquito más de atención y tolerancia en toda la vida o sea los tiempos se van a cortar no alargando es verdad en las situaciones entonces tiene lógica que se haya acelerado ese proceso o sea que que se traslade eso la intolerancia que la ansiedad esa bien de cuenta es la paciencia la ansiedad cada vez se hace más chica no más grande o queda igual creo yo puede ser igual para mí en el fútbol siempre hubo impaciencia siempre siempre para mí aguantaban un poquito más Alfredo al menos pero qué en los clubes y tanto entrenadores como jugadores al menos 10-15 partidos aguantaban boludo hoy en día vos pensás que Almirón pierde esta serie y posiblemente huele sí boludo ya lo dijimos y bueno lo mismo pasa con Demichelle no le gana River el torneo como por 10 puntos y vuela no le gana River y se queda afuera de la Libertadores y el Nochero y Micho lo mismo Micho y de Michele también y campeón en esta hora no tengo una noticia terrible sobre el fútbol que es que pende de un hilo el sabio de Casilda sí le leyeron la biblioteca al sabio no no bueno que venga de una vez ven a Racing para mí él va a terminar en Racing pocas juniors no Luca no no y lo que le pusieron para jugar lo perdió el sabio de Casilda el sabio no pega uno no le dan tiempo no 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 lo dejan laburar boludo si hay algo que te da tiempo es el fútbol brasilero te da torneo no la mata dirigiendo a Flamengo no lo dejan cocinar Juancito Castro acá experto en fútbol brasilero le vamos a preguntar la cantidad de cosas que jugó el sabio jugó todo el sabio y perdió todo boludo es una máquina de perder el sabio se fue pateando micrófono yo lo realmente lo respeto a nivel cultural e intelectual si lo veo en Racing lo veo en Racing acuérdate que en Racing lo putearon mucho cuando nos llevó a la autora Martín te acordás el tiene un vínculo con Racing si con Victor White y además ya se va quedando bueno la U de Chile vuelve como todo comenzó donde todo comenzó en la U de Chile no 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 puede volver la U de Chile mirá que el sabio se nos está cayendo a pique y vos decís que el sabio para de algo tan grande tiene que dirigir el fútbol argentino boludo para mí en algún momento lo van a putear River no River post de Michelis vos decís no 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 hay chance no hay chance sigue siendo catalogado como un técnico de jerarquía el sabio cada vez menos va va tirando su prestigio a los botes quien tiene quien tiene más prestigio el sabio o el nochero el sabio de guays el sabio decís vos de verdad si boludo el nochero dirigió dos selecciones boludo el nochero dirigió dos selecciones Sevilla Flamengo salió campeón de la sudamericana no el que Argentina no mundial es muchísimo y quien tiene más prestigio el sabio el sabio de Michelis como el sabio de Michelis quien tiene más que prestigio el sabio pero lo que pasa es bueno tiene menos choque está menos chocado y sus últimos 12 pasos fueron catastróficos casi del sabio si pero el el Micho recién está arrancando no se puede decir que pero el sabio encima no tiene ningún tipo de emparentamiento ni con Boca ni con Riven entonces eso le juega en contra eso le juega totalmente en contra quien tiene más prestigio el sabio o Rubén de Alín Suba Rubén 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 es San Lorenzo es Dios boludo no no ustedes están minimizando no Rubén es Dios para mí realmente mirá que no me gusta San Paoli bueno pero pero es un tipo prestigioso no si 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 yo no lo niego pero hoy en día no te lo lleva nadie salvo que se añúa el uno de ellos no te lo estoy diciendo se está cayendo se le está cayendo el prestigio pero para mí la vara del sabio entonces vos lo que está diciendo que puede dirigir en cualquier lado del sabio a nivel prestigio para mí la vara del sabio la vara del sabio está puesta en un lugar de selección ¿entendés? claro yo te digo Rubén de Alín Suba ¿podría dirigir a la selección argentina en un mundial? que si yo y hoy en día no el fútbol cambia mucho en dos meses hoy no pero quizás en seis meses si bueno hoy San Paoli tampoco podría dirigir a la selección en un mundial y de hecho es difícil chocar y volver exacto la anécdota es difícil el antecedente es malo pero al mismo tiempo era un tipo que había salido campeón con Chile ganando la Argentina había ganado la Copa Sudamericana era novedoso Sevilla ganó Europa League con Sevilla creo que sí seguro si metés una Europa League en Sevilla pero no sé si ganó pero no sé si ganó no porque se fue creo que sí no tiene título sabio me parece en Europa en Europa el calvo que sabe creo que ganó una Europa League de verdad te digo bueno al margen de eso me parece que los antecedentes para llegar a la selección para llegar a la selección eran válidos esto le grita ah mira mira pero esos son los de San Pablo esos son los de San Pablo y quiere San Pablo a San Pablo mira San Pablo no lo quiere regular no lo quiere nadie el sabio se cruza con un policía de tránsito que también lo caga pide mira te puedo cubrir el mes pajero 200 pesos cobrado pobre pobre sabio no tiene donde caer para mí es raro igual pará hablando un minuto en serio sobre el sabio es raro lo que sucede porque él es un hombre prestigioso dentro del fútbol pero a la vez uno dice está en un momento donde hablando en serio le quedaría grande yo creo que si River o Boca anuncia al sabio sería mal recibido vos decís yo creo que si hoy en día si hoy en día si como que el el hincha de River y el de Boca diría no boludo San Pablo y tenemos que ir a buscar porque el sabio también es muy tiene mala recepción popular si si cae mal cae mal por lo del mundial no es su perfil pero de vuelta para mí su ara está puesta en arriba porque vayamos a a la realidad boludo no sé Ibarra dirigió a Boca si si Bataglia dirigió a Boca llegan de otra manera no es que van a buscar a Bataglia está claro pero digo a nivel seleccionador entrenador director técnico si vos me vas a elegir entre Ibarra y San Paoli me quedo con San Paoli o no si más allá de la tria de cada club y al mismo tiempo con esto te compra no tiene una tiene una yendo en bicicleta o no Juan ah se la robaron pobre boludo ¿en donde fue? ay boludo le robaron bicicleta bueno vamos a hacer la pausa 38 hoy vamos a escuchar canciones porque se puede escuchar canciones o no gas si si la que vos quieras vamos a escuchar ah que es para elegir una de esas dos si cual queres que tenemos tenemos Duki o María Becerra y la Duki como se dice Givenchy o Givenchy Givenchy es una pregunta hay gente que dice Givenchy yo creo que Givenchy no Givenchy para mi y la de María Becerra es la que le gusta a Her Duki 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 la que estoy enojado estoy enojado con María Becerra Duki guarda todos los programas todos los programas no vienen acá chata le soltaste la mano es un fracaso pero no no boludo va a todos lados realmente falta que aparezca en Rivadavia la primera mañana de Rivadavia creo que mañana se embona la tarde vamos a hacer vamos a escuchar a Duki haciendo Givenchy tengo lo mismo Duki al lleno de nubes sabiendo solo comen pasta modo Ginobili no es roña un tiro que se come paz señoras y señores acá estamos hemos vuelto por suerte volvemos a compartir después de mucho nosotros dos porque siempre viene cuando está el Fred es verdad es verdad hace mucho que no lo veía Juan tenés el micrófono apagado a ver ahí ahora sí llegó Juan Castro mi amigo Castro ¿cómo andan? no podemos dar fijas no ya lo sé tuve que descartar una carpeta de chotas que había traído pero bueno hablaré de fútbol que no se hable en este programa de fútbol no 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 la verdad es que se habla poco estaban hablando del sabio como le dicen ustedes llegó en abril de este año a Flamengo antes había estado un técnico que ese sí había perdido un montón de finales ahora no recuerdo el nombre ¿quién era el portugués? puede ser puede ser pasa que tuvo un técnico portugués que fue el que llegó a la final de la Libertadores pero el último que estuvo había perdido la final de la recopa sudamericana sí o era español había perdido no no era español había perdido la final de el Carioca contra Fluminense que ese es un torneo ganable para Flamengo uno supone que el Flamengo con todo el equipo que tiene tiene que ganar el torneo estadual claro y había quedado afuera también de otro torneo más sí algo más perdió tres torneos consecutivos y por eso es que llega Sampaoli y bueno a Sampaoli le caen porque pierde la final de la Copa de Brasil que en Brasil es casi te diría como ganar la Libertadores ¿en serio? y lo que pasa es que económicamente representa muchísimo Víctor Pereira Víctor Pereira ahí está portugués portugués ahí está o sea lo que más importa es este torneo no la Libertadores a nivel hinchas lo que más importa pero para el club pero para el club la Copa de Brasil mira la taza ¿vos de qué cuadro sos en Brasil? de ninguno pero me cae bien Gremio bien me cae muy bien Gremio y te hago una pregunta Juan ¿no se sabía Flamengo al llevar a Sampaoli que estaba arriesgando de más? o sea siempre un extranjero en el fútbol brasileño es raro pero la concepción que tiene el hincha brasileño o el medio de Brasil es muy diferente a la que tenemos nosotros para nosotros Sampaoli es va de retro técnico de la selección que le fue muy mal muy mal en Rusia en Brasil es otra cosa el Atlético Mineiro lo hizo jugar es verdad no ganó mucho ganó un estadual ganó el torneo Mineiro no es demasiado pero bueno ganó algo dirigió a Santos también sí le fue mal se fue mal le fue no mal se va de todos los equipos sí pero por una cuestión emocional se fue mal en la selección de Chile le fue muy bien y se fue mal pero fue pésimo U de Chile primero primero en la U de Chile donde ganó la Sudamericana en el año 2012 2011 2011 sí bien 2011 en general es un técnico que hace jugar a sus equipos tiene una identidad para mí es un buen entrenador lo que pasa que después está el perfil y perfil alto perfil alto también y en Chile no estaba tatuado eso encima a veces cae mal el fútbol que el técnico tenga un perfil muy alto en los jugadores bueno Vidal lo mató ahora cuando se fue se ha ido mal se ha ido mal pero Gabigol lo bancaba Gabigol lo bancaba y un gol lo fue a saludar bueno y otro que tiene un perfil altísimo ¿no? Gabigol y lo que siempre ha marcado la trayectoria de San Paoli también es que se ha ido muy mal pero a nivel económico se ha ido muy bien siempre ahora se va muy bien también claro siempre arregla muy bien sus salidas claro el sabio es sabio el sabio es sabio al pedo es sabio boludo pero yo no creo que se haya terminado su carrera pero volviendo al otro para vos ¿quién tiene más prestigio? San Paoli o Almirón San Paoli claro ¿lo llevarías a Racing? y en Racing no es muy querido por eso que decían por el Autaro ¿no? sí fue durante ¿y dónde decís vos que está la conexión ahí? no lo recuerdo viendo un partido que entraba en las elecciones en Racing por eso que los demás decían que iba solo a Racing claro se lo veía feliz lo que se comentan en Racing es que fue dos meses a comer sanguchito gratis porque iba a ver el partido de Racing comía el mejor Catherine y todo encima Lautaro no era que andaba mal Lautaro hacía tres goles por partido sí y no no le llevó porque también estaba Centurión la canción de no va a Lautaro no fue Lautaro ni Centurión y Centurión vamos a decir Mesa a la puta que lo parió para festejar ¿no? ¿cómo? no, pará no se puede está bien cada uno festeja la presencia de Mesa a la distancia suena errático igual ya en ese momento sonaba errático ya en ese momento era pero no por Lautaro Martínez Mesa es el que tira al centro si mal no recuerdo es un misil el que casi agarra Facio que Facio hoy lo piensa uno en un Mundial y es una locura pero pasó 2018 fue el Mundial pasado Federico Facio no estaba mal para mí no, no pero a la distancia hoy 2023 pero Mesa estaba mal ahí esa selección igual o sea jugó pavón Kichan estaba bien o mal para vos no, no era solo porque era jugador de Vox igual nosotros sabemos que ese caso particular te da mucho la razón a vos sobre que hay que llevar uno de Vox a su favor igual Alfred es en contra de todo lo que sea fútbol local sí, sí, sí Alfred lo odia a nivel selección no quiero nombrar jugadores que ha odiado porque después ha recompuesto su relación sí, sí pero él ataca ataca, ataca solamente porque juega acá sí ahora después se va a jugar a Grecia jugadorazo crack nunca me había dado cuenta de ese aspecto y Brasil ya respetás más no, no, no solamente Europa MLS ni en pedo te preguntaba no más sí, de verdad no, no pero Juan conoce todos mis antecedentes y hay un sí, me carpetea ahí pero pero bueno el tiempo me dio la razón no lo llamaron estando acá salió campeón de mundo estando allá en general hay que dar el paso a Europa para que te llame sí, pero no pero por lógica boludo yo quiero decir esto pero Lautaro ya era un crack acá ponele en Argentina no hacía falta que fuera Europa para ser llamado a la selección después mundiales otra cosa ¿qué delanteros había en ese mundial? Higuaín sí Pavón Pavón Di María que bueno viste que siempre está eso de que no se sabe si cuenta como delantero sí fue Salvio y jugó de cuatro Salvio jugó de cuatro ¿y qué más estaba? Agüero Agüero y hizo el gol con Agüero que no jugaba Pavón injustamente cuestionado porque la verdad que en ese momento era el mejor de fútbol argentino era el mejor jugador de fútbol argentino igual a mí a mí particularmente era raro llevarlo pero no era solamente de Boca en ese momento el chabón la rompía es injusto decir era el mejor de fútbol argentino y no sé si hubo otro mejor así como el dominó siempre el mejor de fútbol argentino es un jugador de River o de Boca ese es el problema ¿entendés? y no y no hay que cambiar eso Alfredo sí boludo vamos con Brasil Dibala ah Dibala Dibala claro pero sí era una selección polémica de hecho decían que Pavón se había peleado con Machirano ¿te acordás? a las piñas ¿te acordás que salió de Machirano diciéndole a Pavón no es que te acabas trompado no te acordás sí Pavón que ese mismo año se tatuó antes de la final inolvidable inolvidable el Aida inolvidable no él a nivel madurez estaba pero que fue a tres días a tres días sí boludo que le dolía en el partido de pecho no la podía parar es increíble es míste igual para mí es todo es míste no puede ser verdad sí pero que le haya dolido que no la podía parar de pecho no bueno la petición no me la tiré podía parar de pecho pero realmente es para hacerle Cristian no aparte el tatuaje es así sí sí pero aparte es para que el tatuador le diga a Cristian escuchame una cosa lo dejamos para no es increíble comparable con la foto de Cristian Ansaldi antes del mundial cuando era top sí inolvidable inolvidable bruto pollón en el jacuzzi en Madrid ¿no? con la esposa con la mujer estaba sí con la mujer creo que había rosas o algo así de los mejores Instagram sí recordemos que lee un un salmo un salmo de la biblia todos los días para Instagram esa selección jugaba mal pero todos los días pasaba algo podía haber jugado mucho mejor nos comimos seis con España a nivel gran momento es el momento donde el pollo abre su programa diciendo jugó mal jugó mal pero es una cosa es un golpe que te puede acomodar ¿eh? ¿era más evidente? duele duele por supuesto pero te puede acomodar ¿cómo te va a acomodar? ¿con qué analogía? ¿con qué analogía lo hizo? seis a uno a cinco días el mundial ¿no? ¿fue con la con la vaca de la casa de la abuela? y algo así sí así todo hubo momentos de ilusión dos a uno a Francia en un momento ahí pensé que pasábamos claro ahí decís el gol de Di María es verdad el 2-1 de Mercado el 2-1 de Mercado el Di María es el primero y después empata Pavard o es el primero de Pavard me parece que el 2-2 es el de Pavard y después se puso 4-3 al final sí, sí bueno hablábamos de eso claro en la de Facio boludo ¿qué partida se usaron en Argentina y Francia? ahora me doy cuenta sí para mí igual el de 2018 yo lo recuerdo como un baile realmente en un momento baile y bueno y Argentina 2022 fue baile Argentina se pone en partido con el gol de Di María de lejísimo totalmente tiradísimo de los pelos que hace ¿quién atajaba? Viborea un poco pero el Dioris Huito y después está ese gol que cada tanto lo recuerdo ¿cuál? que es el de Pavard ¿cómo la agarra? sí, también Pavard le nada con eso se vendió a todos los clubes y ya está este es el gol gol en un mundial ¿qué querés? era aflojado Juancito ¿qué tenemos? me han dicho mucho bueno ¿qué vas a traer de Brasil hoy? porque he traído mucho basta hoy no traigo historias de brasileños Pedrinho ¿pero qué habías traído? te acordaste de Pedrinho ¿cómo? ah el no, casi siempre la otra vez hablamos de el mundo la fiesta con animales el Chimundo con los animales sí, hemos traído varias Romario Romario también ah, estando solo conmigo trajiste la del Segovinia Segovinia el paraguayo que juega en Flamengo ¿hiciste ese gesto por paraguayo? no, el de la pipa ah, no Sassi Pederé Sassi Pederé que es la mascota de Inter vos sabés que después de ese partido ocurrieron cosas muy extrañas en Inter sí con un partido donde la pelota tomaba no sé un movimiento extraño y demás cosas que pasaban en la tribuna un partido donde habían tirado gas pimienta en los alrededores no habían tirado algún gas y entró a la cancha y los jugadores empezaron a toser y cada vez que pasaba algo con Inter este me avisaban este Sassi Pederé este Sassi Pederé claro pero no, no lo sé bueno y no vamos a hablar de ver así están en semifinales Copa Libertadores están en semifinales por ahora está están en semifinales no, hoy voy a hablar de estafadores estafadores del fútbol timadores timadores gente que se ha dedicado a a mentir o directamente a engañar y a robar dentro del mundo del fútbol y particularmente de jugadores ustedes saben que hay un caso muy conocido que es el de Carlos Enrique Raposo una historia que habrán escuchado un montón de veces por eso hoy no lo vamos a tocar ese tema 100% baldosa si, 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 si ahí lo tenemos en imagen lo vamos a ver él como su sus amigos de seco los amigos de seco claro algo así algo así era un futbolista que era en realidad era amigo de los jugadores de la época estamos hablando de los años 80's incluso llegó a jugar a principios de los 90's pero era amigo simplemente era futbolista pero como podés jugar vos, Luquita recién vi un video de vos y Germán que estaban ahí jugando bueno y se aparecían los clubes porque claro acompañaba no sé a Renato Gaullo y Renato decía este es mi amigo juega ah si bueno dale que entrene y quedaba ahí firmaba contratos y después nunca jugaba jugó como 20 años al futbol y solamente jugó 6 partidos ninguno ¿cobró? si, si cobraba y cada vez que tenía que jugar le pasó en el Bangú por ejemplo que es un equipo ahí del estado de Río de Janeiro un día le dijeron che vas a tener que jugar como titular entonces lo mandaron a la cancha y cuando iba para la cancha él se daba cuenta que no podía aguantar un partido de 90 minutos quiso se peleó con un hincha para que lo terminaran expulsando se peleó con un hincha rival lo expulsaron y así aguantó durante casi dos décadas sin jugar al futbol simplemente pasando de un club a otro ¿cómo se hace esa historia? hay no se sabe hace mucho tiempo hay un documental de hecho que se llama creo que se llama el más grande futbolista que nunca jugó Carlos Enrique Raposo ¿se supone que jugaba bien? no se sabe porque no jugaba ¿y sabés con qué mintió mucho? no, no tomo gracias Lucas es la décima vez que me ofrecés desde que vengo acá lo hace con todo no te pregunto a Juancito igual le ofertó 153 veces está bien vos tenés que seguir con esa está bien porque un día me va a gustar vos sabés que yo quiero que me guste el mate pruebo siempre y no no pasa nada pero Carlos Enrique se llamaba así y él mentía decía que era el loco Enrique porque tenía por Carlos Enrique claro por Carlos Enrique un ex marcador de punta que tuvo River por ejemplo Independiente también y él decía que era ese Carlos Enrique y se hacía agarraba las fotos y ponía un circulito decía mira yo salí campeón de América con Independiente simplemente porque se llamaba igual pero aparte este es Carlos Enrique con H no es Carlos Enrique como el nuestro que es sin H bueno pero no vamos a hablar de él vamos a hablar de otros timadores y este caso es bastante reciente tiene un par de años vamos a hablar de Dionisio Farid Rodríguez es un mexicano marcador central tiene nombre de colombiano y es mexicano si ahí está lo vemos en pantalla con la camiseta de Juventus cuál era el ardid de este hombre cuál era la estrategia de este personaje para decir que era futbolista porque evidentemente se dedicaba al fútbol no tenía las condiciones como para hacerlo al más alto nivel pero el tipo un día empezó a comprarse ropa de la Juventus como podría ser cualquiera de nosotros claro exacto se compraba el equipo campera pantalón otro día la camiseta otro día la de entrenamiento y decía que era jugador de la Juventus que había hecho una prueba en la Juve que había quedado y que necesitaba ayuda para mantenerse en Italia lo que es raro porque digamos si la Juventus claro él decía que había quedado en el equipo sub 20 pero que le faltaba para llegar al equipo de primera división entonces qué hacía este muchacho llamado Dionisio Farid empezaba a escribirle a políticos mexicanos para pedirle ayuda ahí lo vemos en Twitter ahí está quedaron porque después borró la cuenta un ladrón un estafador de eso se trata entonces pedía ayuda decía por favor necesito dinero para solventar el viaje para jugar en la Juventus y demás nadie le daba bola hasta que por ahí alguien le dio importancia dijo bueno este pibe parece que anda bien ahí lo iba a tener claro y logró que en México le dieran tal relevancia que empezó a dar charlas y clínicas para chicos chicos de las inferiores claro él cobraba por esas charlas y el tipo ahí está con los niños él siempre vestido de la Juventus es el que está de amarillo espectacular y el tipo daba charlas y conferencias contando su historia bueno lo que me costó llegar al fútbol italiano y demás hasta que claro se empezó a hacer una investigación esto fue entre el 2018 y el 2020 nadie con ganas de chequear nada claro ahí me dicen que el tweet claro cuando pedía ayuda eso fue en el 2017 y en el 2018 ya arrancó a dar charlas por México hasta que empiezan a unir algunos lazos y empiezan a darse cuenta de que en algunas fotos estaba acompañado por una persona que si era un político en México un candidato a diputado veamos la imagen ahí está fíjate Dionisio está en el medio con su campera de la Juve con su campera de la Juve y de verde que también está en la foto de abajo es su padre Nibardo Rodríguez Morales candidato a diputado Nibardo Nibardo se llama veámoslo en la siguiente imagen Nibardo candidato que no ganó las elecciones es el muchacho de bigotes yo lo voto yo con esa cara lo voto ahí está es un agente inmobiliario es de rimax te toca la campana 10 veces por mes ese es el padre claro lo empieza a apoyar para que su hijo tenga los medios suficientes como para dedicarse al fútbol ya estaba dando charlas en México ante los chicos los niños y empieza a conseguirle notas en algunos medios bien notas en medios gráficos por ejemplo acá fíjate Juventus de Turín convoca al oaxaqueño Dionisio Farid porque es de Oaxaca siempre con la camina ni del Piero uso tanto la camina siempre sí y lo que notaban mucho que justo por esos años se dio la transición del logo de la Juventus ah claro que pasó del escudo viejo al nuevo y no lo actualizó no y él seguía con la ropa con el escudo viejo entonces ahí empezaron a sonar algunas alarmas empezaron a dar cuenta de que Dionisio en realidad era tenía algo raro había algo raro pasaba algo raro presten atención a esta nota que le consigue el padre en la televisión de México esta nota fue eliminada porque borraron todos los registros después pero logramos conservarla está está en los archivos y fíjense porque él cuenta sobre todo presten atención a la prueba que le hicieron en la Juventus la prueba que él cuenta que le hicieron en la Juventus porque es espectacular adelante siendo jugador de la Juventus de Turín siempre he dicho que nada es imposible dejó todo para seguir su sueño viajar a Europa y jugar fútbol con las estrellas que él veía cuando era niño en un torneo internacional en Nueva York fue observado por un visor que le dejó tres invitaciones para el Rayo Vallecano el Málaga y el Juventus Dionisio París no se la creía pero convenció a su mamá y con 10 mil pesos viajó a Europa en ese día con Juventus fue difícil una prueba mira la prueba escuchen la prueba 50 balones a una red y falló los primeros y tenía que patear 50 a pensar en eso dije no para todo eso mis papás buscaron la forma de conseguirme esos 7 mil pesos y poder venir a jugar hasta acá tengo que cumplir ese sueño agarré me concentré y metí los 45 actualmente juega con la sub 20 pero erró los primeros y metió los segundos los 45 con un estatus de 40% ahorita ya tengo el estatus de 90% que inventa por qué por favor qué mentiroso un joven encima ¿cuánto se tiene? al oaxaqueño lo veían como muy bajo de estatura mide el 1.79 pero era suficiente para triunfar ese salto de cabeceo que pues yo creo que lo tengo porque hasta ahorita he hecho 6 goles en ahora sí en diferentes partidos y más que nada en los partidos de Champions hice las 3 anotaciones los 3 goles en partidos de Champions siendo jugador de la Juventus de Turín no podés mentir así hermano pero como nadie le desconfía también y los 3 goles en Champions terrible ay boludo como los 3 goles en Champions pero cabecía muy bien vos viste como cabecía hermano bueno este 3 goles en Champions es espectacular boludo es espectacular es espectacular bueno después se descubrió se desmanteló no hay gente mala le agradecemos ahí a los chicos de Nuna Baldosa que ese video lo viralizaron y a partir de ahí se armó un quilombo fue por ese video si de hecho se borró de todos lados y solamente quedó ahí o sea por ese video descubren a Dionisio ya se había empezado a hablar en México claro pero este video estaba en una web mexicana media escondida era páginas que subían contenido que eran solamente de la ciudad donde él estaba claro de Opsaca claro y bueno quedó esa prueba de hecho si buscan la historia de Dionisio Farid Rodríguez en YouTube van a encontrar que hay un montón de videos ahí que es el mismo pero hay diferentes personas que cuentan la historia bueno hay otro uno no imaginaba con ese padre que podía no prejuzgue era un político un político muy reconocido de Opsaca estaba con el presidente de México con Obrador con López Obrador otra gran historia es la de un uruguayo llamado Néstor Coratela no sé si te vas a acordar vos Alfred porque ya nos remitimos al año 2010 Danubio una promesa del Danu de Danubio un enganche apodado el colibrí usaba la camiseta número 10 promesa de las inferiores si si tiene esa pinta de enganche livianito pero muy habilidoso Pochete en suba Pochete en suba si algo así algo así bueno había mucha data en internet en esa época estamos hablando año 2010 y uno ponía el colibrí Coratela Néstor Coratela encontraba un montón de información gran nombre si de hecho hay un video a ver si lo podemos ver el video que había que sigue estando uno lo busca en YouTube y encuentra ese video de Néstor Coratela con alguna de sus mejores jugadas el video no se ve tan bien no se ve tan bien pero va a encontrar un montón de de goles y había muchas estadísticas también y páginas dedicadas a él uno entraba a Facebook en esa época era muy popular Facebook entraba ponía colibrí Coratela y había una fanpage para unirse ver las mejores fotos y demás bueno empieza a circular la noticia de que Néstor Coratela es fichaje del Villarreal por 3 millones de euros un buen número un jugador de Danubio pasara a un equipo italiano un equipo español perdón bueno hasta que alguien un medio de comunicación se le ocurre chequear la información che este pibe Coratela ¿en serio? el chico Coratela ¿hubo alguien que chequeó? claro porque había salido en un montón de medios ya en redes uno buscaba y veía la noticia 3 millones de euros número 10 viene de Uruguay los sitios de hinchas del Villarreal ah ya la ya no si un sitio español empieza a ver che ¿de dónde viene este pibe? a ver ¿cuántos goles hizo? uno iba a YouTube y estaba el video sus highlights sus highlights estaban los goles ahí claro claro no sé si lo tenemos ahí el video que te lo mandé aparte lo tenemos que tener con los goles te lo mandé ahí por Whatsapp y las estadísticas estaban publicadas uno podía ver los goles de Coratela sin embargo un periodista español dijo che a ver esto ¿qué hace? le sonó raro vieja escuela agarrás el teléfono y llamás llamás al Villarreal lo tengo acá llamás al Villarreal ahí está mirá ahí está el video ¿ves? ahí ves un gol delantero buena edición buena edición piensen que es año 2010 sí 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 gol de penal de Coratela no patea más se toma su tiempo no patea más y es parte del video de Highlights o sea un minuto de nada es bueno mandar esto al Villarreal increíble con el gol de Coratela la concha de tu madre entre Coratela y Borlán estaba el ahí está ahí está a ver ah panenca esto ya en más interclubes a ver bueno pero ahí ahí veo un ahí no se sabe si es el que cabecea el que tira al centro si la sacaron si no se sabe pero hay gol hay gol de no guarda eso es Coratela es el Colibrí son los típicos movimientos del Colibrí aparte el Colibrí quiere ganar agarra la pelota agarra la pelota con todo con todo bueno mirá vamos a ver si hace un gol de tiro libre de acá para que el árbitro acomode la barra para que el árbitro acá el highlight puede ser un centro evidentemente todos sabemos que quien está filmando es la tía de Coratela no el filmmaker de Coratela la música es tremenda ahí está la juega en corto al medio el gol hay una gorra ahí que aparece aguarda estamos hablando de una persona que le pega bien a la pelota estilo Coratela bueno después de ver este video este periodista español dice voy a llamar a los clubes a ver si esto es verdad a Anubio claro primero va a llamar al Villarreal llama al submarino amarillo y le dicen che ustedes acaban de fichar a Coratela Néstor Uruguayo el Colibrí por 3 millones de euros ¿quién? acá no hay ningún Coratela nosotros no compramos a nadie no tenemos pensado en comprar a nadie no es mentira bueno entonces voy a llamar a Anubio llama a Uruguay llamada internacional y lo atienden del otro lado más modesto que el Villarreal y no vos acá no acá no hay nada no hay ningún estito acá no hay Néstor Coratela no de las inferiores acá nos conocemos todos Uruguay es muy chico Montevideo es muy chico Danubio también se conocen todos porque es un club de barrio grande pero de barrio y entonces dicen no acá no hay ningún Coratela ¿qué era lo que había pasado? en un foro español llamado Foro Coches muy popular en su momento unos dementes y cuando estoy hablando de unos hablo de más de 100 personas empezaron a construir el perfil de un futbolista buscaron fotos armaron estadísticas editaron un video hicieron páginas en Facebook páginas web del jugador también de Coratela agarraron cualquier foto agarraron la foto de un pibe de inferiores cualquiera y a partir de eso armaron un jugador ficticio mirá que tanto los medios de comunicación como de Uruguay o sea los goles que estamos viendo pueden ser de distintas de distintas personas perdón a la distancia te das cuenta que el nombre ya era raro Néstor Coratela el colibrí con el diario de lunes por supuesto bueno una mentira de las más grandes que se hicieron en internet y llegó y todo claro y llegó y compraron y los medios se lo creyeron y el futbolista nunca existió bien ese es genial al día de hoy es un mito Néstor Coratela el colibrí porque salió en diarios ¿entendés que salió en diarios? claro claro es espectacular Coratela un juvenil que nunca existió y que fichó por el Villarreal un futbolista de fábula y ese esa persona nos salió a la luz y dijo nunca se supo quien era por lo que también uno podría interpretar que agarraron a un pibe le pusieron una camiseta no no tiene que estar esa persona nunca se supo por favor busquemos esa persona es verdad era bait era bait era bait lo pensé años más tarde en la Argentina también pasó algo similar en el año 2016 con una persona que vos conocés odia su anécdota odia su anécdota a ver yo no la sé ¿no la sabés? ¿posta? el famoso creo pará vamos a ver el famoso caso de Ariel Mantelman no lo sé ¿no la sabés? creo que no lo sé ¿sabés quién es Ariel Mantelman? sí por supuesto en las redes sociales comenzó a circular la noticia de que había un futbolista que había firmado con River Plate de hecho hay una foto que está con el presidente de River con Donofrio yo me acuerdo perfecto una noche una noche de enero creo domingo no 2016 no tanto no recuerdo y bueno pero forma parte de la historia de internet esto es así y bueno había noticias también algunos periodistas se comieron la información lo publicaron hubo chats con periodistas escuchame una cosa voy a defender al Grevy ahí está mirá mirá amor por la banda primer refuerzo Ariel Mantelman que viene de las imperiores de Villa Lynch firma por cuatro años a favor de voy a hacer corporativismo domingo enero no tenés nada eh lindo quién es este muchacho a ver adentro y lo mejor era que había yo creo que no sé si Ariel hizo algo pero los amigos el entorno ayudó bastante para que esto pasara de hecho había una foto con Teo también que decían mirá lo recomendó Teo y cuando vos ves la foto con Teo Gutiérrez y ya está está en el club hermano está chequeado esto claro claro bueno esto llegó a salir en un noticiero ¿no? sí, sí salió salió en varios medios en varios medios y sobre todo en el mundo partidario de River hasta que alguien se puso a investigar donde chequeás cuenta Sebas Rur que Iván te lo hacía por recomendación de Teo son grandes a mí sí de hecho creo que había un chat también con Sebas Rur no lo sé no llegué a verlo pero pero claro estaba buscando la información y para chequearlo para chequearlo bueno increíble hay otro caso que acá sí es muy difícil que que la mayoría que la minoría se acuerde más Alfred no sé si te vas a acordar porque es del mundo de los blogs año 2005 estoy hablando de hace casi 18 años cuando existía la Redo por ejemplo época de curor Sosa Ocho Palos es posterior pero sí en los comentarios de la Redo de la Baldosa y de muchos otros blogs de la época Orsay había uno no Tique Sport Tique Sport estaba sí que lo hacía Javi Saúl Javi Saúl Javi Saúl lo hacía bueno en esos blogs en los comentarios se decía que había un jugador oculto en una liga del interior creo que era de la provincia de Buenos Aires Liga Nira se llamaba Liga Nira la Liga Nira que era como una liga donde se jugaba por mucho dinero pero no se permitían mostrar imágenes porque parece que iban jugadores de mucho renombre a participar de esa liga y en esa liga había un pibe llamado Lucas Ariel Leite ¿no te acuerdas de Lucas Leite? sí me recuerdo Lucas Leite que decían que era mejor que Messi me recuerdo mejor que Messi pero que no lo podían mostrar porque tenía una capacidad increíble y estaba a punto de ser vendido al fútbol europeo y solamente participaba de la liga Nira esto durante muchos años fue un mito durante dos años tres años fue un mito en los blogs de fútbol y todo el tiempo se publicaban informaciones no Lucas Leite acaba de jugar hizo tres goles en el partido de hoy me acuerdo de la referencia ah son mejor que Leite sí Lucas Leite era increíble y hay un video de esa época uno de los pocos porque no había imágenes no había fotos estamos hablando del año 2005 sí, sí, sí y además estamos y además estamos hablando de un jugador que era un mito no era un jugador real veamos el video de Lucas Ariel Leite de esa época jugando creo yo en el patio de su casa o en un parque pero es ahí está mirá ah claramente es en un lugar es en una quinta en una quinta mirá los jueguitos que hace mirá como la va a dormir mirá de taco mirá como la baja es como un video de ovnis claro jugaba bien era algo así mirá como el slalom el slalom de los mitos Leite es José Manesco lo Leite che pero boludo jugaba bárbaro Leite jugaba bien y coincidió con los inicios de Messi por eso se lo comparaba con Messi en esa época pero Leite existía era una persona nunca se comprobó nunca se comprobó era solamente existían los comentarios de los blogs de fútbol y no se sabe y a día de hoy no se sabe qué pasó con no es espectacular es que había muchas teorías al respecto que decían por qué no podía mostrar la cara porque tenía los derechos de imagen vendidos que había sido apretado porque un club lo quería bueno diferentes cuestiones y después quedó ahí en la nave todo eso surgía desde qué blog pasaba en la Redó pasaba en la Baldosa solo se desinfló Leite y desapareció en el Éter permaneció dos, tres años en los blogs y después ya cuando perdió fuerza el sistema de blogs claro ya murió pero la pregunta es en su momento había gente que decía que había visto a Leite en ese torneo todo el tiempo yo lo vi no puedo decir nada pero este pibe es una bestia hizo cinco goles ¿qué es el boludo? claro era como ver un ombi era como ver un ombi Leite vive era como que te silenciaban vos lo veías a Leite y te decías no había ganado pasabas a un archivo clasificado lo que se hace en la Liga Nira queda en la Liga Nira mirá boludo medio trinche medio mito algo así sí pero como más no que se enoja se va a enojar pero de verdad claro trinche o el debut de Maradona claro que lo dice que lo vio que lo vio todo el mundo ¿y ese es el único video de Leite que hay? ese es el único sí por lo menos el que yo pude rescatar es el único video que hay o visto a Leite o visto a Ramón Leite el otro día hablando del debut de Maradona encontré una nota donde él habla donde Diego confirma que no fue tanta gente como o sea dice que la cancha estaba llena que de hecho la cancha le parecía chiquita a la argentina porque estaba acostumbrado a jugar en inferiores sin gente pero encontré algunas cosas que tienen que ver con lo que comió Diego antes de ese partido ¿en serio? bife con puré comió antes de debutar en primera división otra época del fútbol increíble pero justo me acuerdo y hace poco vos trajiste un gol de Maradona que no hizo Maradona oye no me acuerdo si lo trajiste ¿cuál fue? en Aldo Sibi no en el Minela una foto no eso fue en el viejo Estadio General San Martín ah ahí en ese un estadio que hoy solamente conserva la fachada porque es un supermercado en Mar del Plata un supermercado mayorista debe haber un cierto un dejo de ironía no, no, no para nada no, no porque se repitió varias veces el estadio General San Martín no, no es el estadio el estadio de la ciudad ahí se jugaban los viejos torneos nacionales ahí fue la selección argentina se jugó el Boca River era el estadio que se utilizaba antes del José María Minera para los torneos verano claro y en ese estadio jugó Diego hizo sus primeros dos goles en primera contra San Lorenzo de Mar del Plata y lo que pasó durante mucho tiempo es que se creyó que una foto que era del gol de Diego finalmente no fue gol después se comprobó que la pelota no había entrado que estaba pegándole por arriba al arquero o algo así claro se hizo una investigación que tenía que ver por cómo había dado el sol ese día dónde estaban los carteles de publicidad pero te estoy hablando 40 años después se hizo una investigación y se comprobó que la foto no era de ese gol bueno y por último me quiero ir con otro caso que es terrible también es de esa época año 2010 2011 y sucedió en el Getafe de España sí piensen en esa época había dos futbolistas argentinos vamos a ver la foto de hecho de la formación del Getafe de esa época a ver si ¿qué año dijiste? perdón 2010 eso es temporada 2010-2011 sí Catadías y Ustari Burguer King Ustari y Catadías perfecto esos son los dos futbolistas a tener en cuenta argentinos y no recuerdo un nigeriano de 20 años seguramente con el sueño de jugar en España instalándose ahí Leite 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 de ellos café con Leite bien Alfredo muy bien muy bien Alfredo termina la temporada 2010-2011 y el Getafe no estaba bien necesitaba refuerzos necesitaba jugadores y no está fácil vos sabés que en España competir contra los monstruos Real Madrid Barcelona en esa época Atlético Madrid no era sencillo entonces el Getafe sale a buscar dinero dinero y en esa época estaba muy en boga como si en esta época no lo fuera tampoco lo de los inversores cataríes claro los petrodólares de los Emiratos y demás igual los petrodólares eran dólares ¿no? eran dólares que provenían del petróleo supuestamente se lavaban los petrodólares me acuerdo como se hablaba de eso bueno el Getafe da con un grupo empresario de los Emiratos Árabes y dice nosotros estamos dispuestos a poner mucho dinero pero claro esto tiene que tener una evolución obviamente nosotros le vamos a dar el apoyo el equipo le tiene que ir bien y nosotros nos hacemos cargo del club básicamente era comprar las acciones del club llegan a un acuerdo pero los refuerzos van a venir sí los refuerzos fíjense tranquilos que van a estar los dirigentes del Getafe lo que querían era reforzar el equipo para tener una una buena temporada firman el contrato vamos a ver ahí la imagen de los Qataríes los los árabes mejor dicho los Emirates ahí están fíjate ahí está el grupo Royal Emirates Group compra el Getafe el Getafe ahí está el dirigente y se hace la firma del contrato vamos a ver ahí te pones un coso y decir que eso una sabanita pasada ¿no? o sea si querés vos lo que pasa es que sos un desconfiado no 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 pero yo digo sos un desconfiado y vos tenés que tener respeto además dejame no te voy a no te quiero poner en ese lugar pero si a vos te ponemos un coso y una pasa o no Juan recontra pasa y te habla medio raro como revol japonés y te dice firma acá y Costa Rica Japón estar al lado de Juan yo creo que sí creo que sí pero está siendo desconfiado con esta gente que lo que quería era ayudar la Royal quería ganar dinero con el fútbol español y a su vez esto es un y de vuelta los españoles necesitaban dinero para los refuerzos ahí está fíjate con el shake booty ahí está y se hace la firma del contrato está el video de cómo firman el contrato shake booty sí 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 y y bueno cierra hay video ahí está fíjate mucha foto mucha foto esto se hace en Dubai qué cara ah se fueron a Dubai sí claro sonríe shake los jeques vos decís que vamos a ir a España no vengan ustedes vengan ustedes a firmar acá vengan ustedes firman con el número uno ahí está con el jeque con el número uno esto es el presidente es el presidente del Getafe sí empiezan a pasar los días después de la firma del contrato y los refuerzos no aparecen no solamente los refuerzos no aparecen sino que un par de cheques que los jeques no giran habían girado volvieron rebotan no los cheques que vos tiraste van a volver y volvieron venían en avión volaban y volvieron y volvieron entonces ahí ya lo que en principio eran sospechas sí ya era una sospecha fuerte ¿no? una realidad ¿cómo? claro ¿quiénes son estos? ¿quiénes son estos? ¿quiénes son los inversores? claro y empiezan a hablar entre los mismos dirigentes españoles sí che loco pero ¿alguien? claro ¿alguien habló algo más con esta gente? no ellos me pidieron un adelanto como como una demuestra de confianza al principio para hacer el papeleo o sea los dirigentes españoles giraron guita para los emiratos antes de recibir esos cheques ¿vos entendés? el presidente firmó después el presidente lo negó pero los medios españoles aseguran que esto existió o sea que primero mandaron plata para los emiratos árabes pero son unos idiotas ¿idiotas? sí ingenuo bueno está desconfiando el doble fondo Alfred está desconfiando ya de entrada sí de entrada ¿qué pasa? van a la justicia sí van a la justicia porque ya empiezan a desconectar los teléfonos no contestan la plata no aparece los refuerzos ni hablar sí lógico hacen un allanamiento hicieron la del estafador claro es una estafa hacen un allanamiento en las oficinas de este en las oficinas de este grupo del Royal sí Emirates sí van a las oficinas y en las oficinas encuentran lo siguiente a ver mostrame por favor el traje de Batman no te puedo creer pero es un allanamiento con el pañuelo solo esto en las oficinas no había plata no había nada solamente estaba esto ay boludo se lo oscurearon claro pero bueno por suerte la justicia existe la justicia existe ¿qué justicia? no la divina por un lado pero también a veces la justicia es lenta y funciona la justicia real y la divina a la larga siempre también sí, claro, claro y finalmente lo que había sucedido y vamos a ver la noticia es esto porque encontraron al jeque ¿quién era el jeque? era este un camarero brasileño que cobró la módica suma por actuar de jeque árabe cobró la módica suma de 50 euros no, regalado regalado una propina cara es como si Cristian Medina se hubiese disfrazado de jeque así que Alfred tenías razón tenías razón al final uno del prejuicio un poquito saco lo cago un brasileño y viste que te dije no iba a hablar de brasileros y terminaste hablando de brasileros pero igual es eso boludo te pones un cosito y no, no pero igual desconfianza ¿te acordás que en Qatar todos eran jeques? sí bueno, eso era era un error nuestro nosotros veíamos una sabiduría y yo ese es un jeque no a nosotros nos pasó que acompañamos un grupo que iban hablando medio para nosotros en árabe y en un momento uno de los chicos dice no, hay uno que tiene tonada cordobesa y nos empezamos a acercar y tiraban algunas frases en árabe pero había uno que era cordobés pero en árabe era tipo claro tiraba así así y uno de los chicos fue y lo encaró le dije pará, pará un arte vestido de árabe cara de árabe claro y uno de los chicos fue y le preguntó en español disculpá, ¿vos sos cordobés? pero claro hermano y era uno tenía un primo que vivía en ahí en Qatar y obviamente lo fue a visitar para ver el mundial y estaban hablando en Qatar y en árabe está bien no se estaba haciendo pasar por nadie claro exacto porque era un grupo grande y estaban eso y había uno que era cordobés así que puedes pasar no, es que para mí esa el que está diciendo come eso no es cordobés eso no es cordobés eso que es el medio paraguayo yo hago muy bien al Diego ¿cómo es el Diego? a ver te invitación al Diego ¿te acordás? no, no, no me acuerdo una frase cualquiera Mazaro es la mente no es nada parecido Mazaro nadie dice nunca jamás tenía otra invitación también Mazaro no te conozco buena pregunta nadie tenés otra invitación que era destacar ¿cuál? no sé no me puedo acordar muy bueno Juan gracias chicos Juan la rompe toda la vez que viene diferencia muchas gracias muchas gracias marca diferencia vamos a escuchar el jueves ah no el jueves ¿quién viene? Juancito y Benito me parece Juancito y Benito vienen perfecto la página millonaria arrancamos el jueves vamos a escuchar hoy que podemos vamos a escuchar Fusilado por la Cruz Roja de Solari ojo no querés que era otro querés que no es ay ay ahora venimos para en la mano no te iba a abandonar 2023 es total en Porterix decilo decilo al aire cabón de mierda cabón al final si jazza ahí vamos tenés razón tenés toda la razón del planeta jazmín pedilo 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 ¿qué dices che? no no tengo que leer algo que cuando te lo cuentes se te van a caer las tetas ¿qué pasó che? ¿no les pasa que tienen algún amigo que siempre paga menos que ustedes por lo pasaje de avión? y tomá rebol tomá rebol tomá rebol tengo un amigo que pagó menos un día encuentra un vuelo a río por 40 mil pesos después te cuenta que se va a Madrid por 400 dólares pero ¿cómo haces blanco? viste nunca le crees tengo el secreto para saber cómo hacen para conseguir estos precios ¿se lo digo? busan la app de Turismo City que compara los precios de todas las agencias de viajes y aerolíneas y te muestra cuál tiene mejor precio además te avisa cuando hay vuelos baratos de último momento pueden probarlo en turismocity.com.ar o bajando la aplicación de Turismo City y sobre esto traigo a colación las vacaciones de Tomás Rebord son lindas de seguir en redes ¿eh? sí, sí, lo estoy diciendo lo estoy diciendo en Disney sí, está en Disney como loquita gracias a Turismo City por eso, por eso lo traigo está como loquita realmente está como loquita sacado vi poca gente ¿o no? ¿en Disney? me dijo que tuvo que pagar el... Fastpass el chiquiliqui para ahí sí, sí es imposible que haya poca gente en Disney no, pero viste que hay veces que ves fotos con mucha gente y ahora no vi tanta gente temporada de huracanes yo no... ¿fuiste a Disney, Juan? no, no conozco ¿ustedes? hubiese creído que sí ¿eh? no, no van con mucho el universo Disney el viejo Disney o sea, la historia de Mickey de Donald Disneylandia 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 eso es Disneylandia acá hace poco hubo una muestra en Buenos Aires que era sobre el viaje que hizo Disney en la década del 40 así dice ¿no? en otra vía está muy buena sí, estuvo acá en Buenos Aires estuvo en La Pampa estuvo en Chile en Brasil en Uruguay estuvo en Colonia también Disney en su momento fue como una especie de Elon Musk algo así ¿era reconocido solo por los dibujitos o era una personalidad destacada de todo? un tipo de avanzada que empezó con los dibujos y dijo bueno no era solamente alguien que hacía dibujitos creo era como una especie intelectual del momento y entendió el concepto de tener un imperio claro al toque fue como el creador de un imperio de entretenimiento claro el rey del entretenimiento es internacional pero internacional puedes apuntar allá a Walt Disney nunca boludo escucha una cosa boludo puede llegar a morir congelado contame que decís Nachito no, te iba a decir que cuando el tipo inventó Disneylandia Disneyland eso no existía fue como bajar a la realidad o darle vida real entre comillas a los personajes de las películas que eso no pasaba antes o sea, pará existía la ciudad de los niños en La Plata bueno, dicen que vio eso es anterior no, dicen que se inspiró en la ciudad de los niños bueno, pero no a ese nivel eh, bueno, tenía un poquito más de recursos en el abasto pero, creo que lo hablamos con Juan alguna vez ¿qué? ¿sabes esa historia de un nangoleño que quería hacer una especie de Disney sí no, estás hablando de Max Higgins vos me hablás de Max Higgins jamaiquino ¿con vos lo hablamos o no? sí, yo lo conocí a Max Higgins lo conociste a él pero no a eso yo fui su cronista en Mar del Plata no, Juan esa historia la puedo traer otro día así que no sabía que tenías tanto acercamiento y me lo crucé hace algunos pero es homeless era un homeless sí, de hecho hay gente que quiere hacer un documental con su historia porque de verdad es un homeless Lucas, es la república de los niños bueno yo dije ciudad de los niños perdón es la república pero más que decir él quiso hacer un tren bala que conectara San Pedro con Mar del Plata en San Pedro quería tener un Walt Disney no, en San Pedro estaba el Disney claro él compró los terrenos sí puso carteles sí hasta que Disney se enteró ¿y qué es esto? no, yo compré los derechos próximamente Disney decía los carteles a él lo estafaron yo le creo para mí lo estafaron él compró pensando que eran los derechos reales de Disney le hicieron la del jeque que estaba mal y a partir de ahí entró en una claro, es el día de los estafadores pero hubo una época donde él financiaba cosas grandes no hizo cosas con Maradona él tenía un concurso ¿se acuerdan de ese programa de televisión que había para elegir un futbolista en Argentina? bueno, él hizo algo parecido en Mar del Plata en el estadio José María Minela ¿y estadio? en invierno no fue nadie fueron muy pocas personas dijo no, esto hay que hacerlo en un lugar de echado y lo hizo en el polideportivo de Mar del Plata donde jugaba Peñarol por ejemplo y llegó a Diego como conductor a Goico como co-conductor y tocó La Sole Gloria Gay ¿no? Gloria Gay I will survive claro y un montón de chiquitos jugando partidos pero de 5 minutos en Arco Chico y ahí había gente que los veía estaba Diego decía pará, ¿y vos estabas? ¿vos fuiste como cronita ahí? no, a ese a ese partido no fui a ese partido no fui pero sí estuve en el Minela sí estuve él paraba en el hotel donde yo hacía un programa de radio había una radio ahí y lo veía a la mañana por ejemplo baldear una Lamborghini el tipo había alquilado una Lamborghini y él bajaba con un balde con un trapo y se ponía en la puerta del hotel a limpiarlo una locura ¿y ahora qué vive? no, ahora es homeless ah, ahora es homeless claro y entró como en una situación de locura total donde él agarra paredes yo creo que estamos en un momento claro, no, no y te empieza a escribir que de los ovnis y que de los dólares y qué sé yo terrible sí arte rupestre ¿lo conociste antes y post? sí terrible ¿y cómo fue eso? lo vi después y cuando lo vi después de muchos años ¿otra persona? por flayazos no, no la misma persona pero ¿y se acordaba de vos por ejemplo? se acordaba de situaciones yo le nombraba situaciones de esa época y se acordaba qué espectacular igual no, no es una gran historia hay uno que dice que vive en Alemi Corrientes vos te referís a Max Higgs acá, como homeless sí, yo lo en Mar del Plata ¿en Mar del Plata será? puede ser ¿existe Alemi Corrientes? sí, yo lo he visto acá en el Bajo ahí dice uno vive en el Bajo en el Bajo lo vi muchas veces ¿qué Bajo? ah, acá en Paseo Colón en Paseo Colón en Paseo Colón lo he visto lo he visto un montón de veces ¿es el de las escrituras en Plaza Congreso? puede ser no lo sé bueno y me acuerdo siempre del tren Bala que iba a conectar Mar del Tata con Buenos Aires y el tren se iba a llamar MGM ¿por? Maradona Goicochea Max espectacular que era MGM me voy a olvidar el MGM el MGM iba a conectar creo que tipo en una hora ibas a estar Maradona Goicochea Max gracias escuchame tomate el MGM te decía boludo y una hora estás en Mar del Plata flaco ay Dios que grande Max pará sacó un disco tenía un disco con artistas invitados y todo con su cara él a todo le ponía su cara y andaba siempre vestido tipo como si fuera un emperador él decía que era el emperador del entretenimiento ah bueno es cercano él decía que el emperador no es terrible usaba una capa enloquezco si si tu final es como fóngeles usaba una capa y andaba en un Lamborghini que cuando se destapó todo este quilombo el Lamborghini lo encontraron tirado en un estacionamiento lo dejó ahí no pagó nada tuvo mucho problema ¿sabes quien me contó esta historia y trabajó en algo de todo eso? Gustavo que hablamos el otro día Gustavo Pagán Gustavo Pagán Higgins Higgins como la como O'Higgins Higgins presents Walt Disney Maradona sos el tren del mundo in the city of San Pedro es igual a Mike Davis es verdad parecido a Mike Davis en esa época yo conocí a una persona que estaba en la municipalidad de Mar del Plata cuando llegó Max Higgins estamos hablando más o menos año 2000 creo que fue entre 2005 y 2008 en esa época llegó Max Higgins a Mar del Plata y dijo quiero alquilar el estadio mundialista el estadio donde se hacen todos los eventos importantes o se hacían no señor esto tiene hay un protocolo no es que podés venir y sacó una valija con plata tengo el efectivo estaba en una Higgins mal y se lo alquilaron y la plata ah él me había encontrado y él estuvo preso en Dubái eso eso me habían contado ¿de dónde estaba la plata? durante su estadía en Dubái porque lo que decían era que le habían prestado esa plata y él no la había devuelto terminó preso y en la cárcel llamaba a Claudia porque era la persona con la que él había negociado para llevar a Diego a Mar del Plata ¿qué era la valija? le pides ayuda a Maradona exactamente Mar Higgins voy con Chia Batista ¿cuánto cuánto le pagaste a Maradona? Maradona Maradona necesita para de 2 billones yo pago Maradona mucho plata mira para suelta un parte de mi plata 50 millones en inglés ok no problema mira vos pará dicen que trajo a Durán Durán en 2007 también a Mar del Plata a Mar del Plata sí 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 ganativo de la peli pero bueno lo que pasa es que sí vivía ahí prácticamente un boludo con la peli mientras estuvo cuerdo tuvo una vida buena boludo ni Olmedo llegó tantas cosas a Mar del Plata boludo tocó Durán Durán qué qué bárbaro si el emperador de entretenimiento termina la misma y las entradas eran regaladas eran baratas no no precios populares sí o directamente te las regalaban era Maradona boicochea Max es increíble es el mejor es el mejor medio de transporte de la historia ahí te mandé haz una qué sé que no estás en el Maradona boicochea Max ahí está mirá mirá qué fotón por favor parece una foto con Kendrick Lamar parece sí con un rapero claro ahí en Paseo Colón contento Juan como le gustan estas cosas se fue el chocho ese día qué bárbaro bueno pará y en esa época yo escribía una crónica en la Redó sí una vez cada 15 días Juan Pordio Cero escribía ahí una crónica él era Juan Pordio Cero bueno y la columna que castiga no contaba la quincena de Max en Mar del Plata que era lo que había hecho ah porque siempre te desayunaba con alguna noticia ¿sabes quién desayunaba también en Mar del Plata? qué no no Juan Juan ¿cómo te ves para el Clásico el fin de semana? uh tenemos otra voz es verdad creo que una vez que vine acá también fue para la previa del Clásico ¿en serio? sí del 1 a 1 del 1 a 1 y creo que te dije lo mismo que no había que subestimar al rival hoy creo que Independiente está mucho mejor que en aquella época de hecho está invicto ojo que Independiente contrató Pac Chiquitas no no pero ¿por qué ves todo con una segunda intención? yo no lo veo así no 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 pero Racing es muchísimo más que Independiente hoy en día Independiente está bien no no Independiente no pierde Juan es malo Juan es malo pará y Racing está en un momento que está puntero vos decís que Independiente tiene el Pac Chiquitas contrató Pac Chiquitas el otro día lo cagaron igual pero ¿no? ¿vos viste el final de ese partido? que un jugador se va dos contra uno y el capitante le dice no termina el partido chau yo creo que Mundo Independiente está haciendo muy bien lo que hay que hacer en la previa de un Clásico que es quejarse de los arbitras todo eso en la previa hay que llorar después no 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 siempre antes yo siempre pido eso de Racing lloren antes antes después no digan nada perdiste chau antes incluso se puede decir todo que te cagaron tenés que ser el Mac Higgins no te cagaron inventás que no te colabas un penal jugó con la tela el empate sirve no hay que ganar ayer hablaba con el usuario ex Miguel no me acuerdo ahora como es el arroba en Twitter acerca de para mí va a haber ocho empates no ¿por qué? para mí también la fecha de Clásicos un poco te hace de colchón ponerle si perdés el Clásico no es tan grave porque por ahí perdió otro que fue más dura la derrota ¿cómo es eso? hay papelón nadie se lleva hay un papelón capaz que perdiste y a las dos horas perdió no sé River con Boca y decís eso tapa la fecha de los Clásicos está hecha por el simple hecho de decir bueno juguemos los Clásicos porque nos encanta el Morbo sobra un partido sobra un partido y hacen un intersonal la idea a mí me parece buenísima realmente sí sí y hacen un intersonal de Clásicos está en la fecha 7 justo en la mitad como para hacer algo es yo por eso digo y después tenés otro no no es el último nadie comparte Clásicos claro en tu grupo no tenés las zonas no comparten Clásicos las zonas de esta copa están muy bien armadas para mí esta copa es la mejor de sí sí es mejor que el torneo hay una zona que juegan todos los partidos son por el descenso todos pero son todos los famosos partidos de 6-9 puntos y ahora están en esa de que todos ganan claro y ahora todos ganan ninguno pierde insólito en la misma zona y entonces yo lo que digo respecto a al Clásico es que medio que bueno dejemos todo como está hasta la próxima fecha total nadie se va a ir al descenso mañana porque están todos separados por 4 puntos lo estiramos lo estiramos una semanita y nadie el obligado ponele Colón y Unión ahora se picó Colón y Unión porque tiene la misma cantidad de puntos ese es un partidazo pero hay un empate que le sirve a los dos para seguir adelante por lo menos porque después el que queda herido ponele no sé lo vas a buscar para ganar el Clásico independiente de Arrasin y termina perdiendo con un gol de contra y ¿sabés lo que le va a costar a Tevez? remontar esa derrota al pedo porque ni siquiera es de su grupo mañana es el primer Clásico de Racing Independiente post colecta el sábado mañana perdón si este fin de semana post colecta y todo eso si y si habrá el otro fue en el medio de la colectiva pero fue en la cancha independiente el de Cauterucho ahora es en la de Racing ahora es en la cancha y habrá bromas o quedó viejo ya volarán Mercado Pau alguna sí volarán Mercado Pau no alguna sí alguna sí se va a hacer eso está bueno tenés que hacer es un clásico tirar teléfonos si no sé un teledirigido teléfono ya igual se hicieron un montón de sin enfrentarse obvio pero ya hubo un montón de cargadas tienen que sacar un telón gigante con un QR gran idea Alfred por Dios acabás de dar la idea pero tenés data de que van a hacer es una bandera gigante con un QR solo un QR no no es tremendo un QR que te lleve a un video es eso che y el tuyo mi qué tu clásico y por qué vienen de perder ustedes no ganamos ganamos el último clásico el gol de Tarragona que gane gimnasia dos seguidos sería por ahí le sirve para acomodarse y después soy yo Alfredo si convierte es una voz oficial del estudiante de la clase del interés pero también es la voz él se auto percibe parte de la institución pero lo es boludo lo es pero si él empieza hay un momentito donde él pasa a declarar como dirigente es un segundo a otro donde él pasa a declarar como un dirigente este es un sareto yo lo conozco términos señoras y señores mañana qué hay mañana mañana qué hay porque no está Tomás Facundo Saba buena nota buena nota y previo a varios clásicos o no Facundo Saba sí hizo gol en clásico también estudiante también sí es verdad hacía goles en los clásicos Saba no se ponía el antifaz pero es en gimnasia en gimnasia y vienen los chicos de la USAL y vienen los chicos de la USAL bueno gente gracias a todos nos vemos mañana en principio mañana volvemos a salir por acá salvo que me desvaneen porque el van es de 7 días pero pueden fuimos a pelar fuimos al bar pero por lo pronto al bar no al TAS pero por lo pronto vamos a salir por acá nos vemos mañana mañana gracias Juan ya está ya está ya está ya está ya está ya está ya está